Bienvenidos de nuevo Ah, una cosa Gene se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerland Y tal como lo predije, no le gustó Ahora que ya terminó de gritar, me quiere gritarles a ustedes A todos Copiado, Control Vamos, llegó la hora de la verdad James, ¿qué tal si hablo primero con Gene? La calmaré antes de tu informe ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca Hay que estar en la misma página Sí, pues, si crees que será útil, entonces, claro Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo Deja de demostrar que puedes Y solo haz tu trabajo Papá, tuve que tomar un riesgo necesario Tener que significa que no hay otra opción Ese no fue el caso Y lo sabes ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo Oye Sabes que es porque le importa, ¿verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad Bien Sí, simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí Yo lo siento La cuestión es Que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir Los datos están frente a ti, Damon ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos No logra encontrarlos Sin una programación regular del telecomando La precisión de seguimiento se regrada Muchas gracias, Iris El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras Así que en realidad no me estás agradecido Por favor, cállate Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo Toma La unidad que querías Tal vez ayuden ¿Ha encontrado satélites perdidos? Lo dudo Pero echaré un vistazo Oye, espera Hicimos esto Y va a disparar Pero con un solo satélite funcionando Va a ser difícil controlar el rayo ¿Qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo Ah, sé que me arrepentiré de esto Qué bien Oigan todos Conozcan a Jack ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian E inevitablemente rompen Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos Escaneo mejorado, combate aumentado Y módulos de soporte Es literalmente único Y... Y es... Todo suyo Ahora, si me disculpan Tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años Damon Solo hay 15 satélites perdidos Gracias, Iris Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca Antes de comenzar, Damon El módulo de combate que tú diseñaste ya está listo Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico ¿Lo logré? ¿Para qué? Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes Hará que Jack pueda luchar Esto me va a gustar Hará que Jack estelle, como digo yo El enemigo quedará ciego y aturdido Instalado y equipado ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver Por aquí Muy bien Tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba Teneré un buen uso Iris, activa alfa 3-3-1 Ciertamente, Damon Entonces, supongamos ¡Felicidades! Fallaste en lograr el propósito de este pequeño ejercicio Primero, destellos Luego, destruye los DBs De nuevo, Iris Ahora, Rando Muy bien, ¡acábalo! Se cuente de prueba completada Eso podría ser útil Ahora, intentémoslo con múltiples objetivos Iris, activa alfa 3-3-2 En camino, Damon Jack debe recuperarse entre destello y destello Una vez recargado, ataca de nuevo ¡Oh! ¡Dos por uno! ¡Genial! Buen trabajo Siéntate libre de correr de nuevo si quieres Secuencia de prueba completada No te ofendas, JD, pero... Jack es mi nuevo mejor amigo Estoy muy feliz por ti Por ustedes dos Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero Y que te vayas de aquí ¿Quieres eliminarlos? ¡Ah! ¡Lo notaste! Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack Con los componentes adecuados Antes de que vayas a ver a Jean Paso por la armería Quizá puedas tomar prestado algo Ah, sí Lo haremos, sin duda Bien Podré retomar mi labor Lo que Damon quiere decir Es que tiene cosas más importantes ¿Qué hacer? Gracias, Ayrm Adiós, Bird Vamos, chicos Tranquilos Tómense Su tiempo ¡Vamos! ¡Hola, Fax! ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jean? Sí, genial, pero No todos podemos irnos a una Misión secreta ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Este es un ejército No un monasterio Sí, está bien Bueno, mira Te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación Fin del combate Espera un segundo, palo de mierda ¿Palo de mierda? Del, ¿qué opinas? Ah, no lo sé Tal vez un palo hecho de mierda O un palo que se usa para remover mierda Muy bien Al diablo Hagamos de esto algo interesante Tú y yo peleemos ahora ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? Sí o no ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja Entonces, de nuevo, tal vez no Muy graciosa ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos No, será divertido Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Faz Este es el asunto, Faz Entrenarás con un robot Pero no te vencerá Va en contra de su programación Pero eso explica... Mierda Tu inseguridad Mucho, la verdad ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien Jin ama a sus chicos dorados Pero nunca por mucho tiempo Fue divertido ¡A la mierda! Bien Ahora que se acabó la hora feliz de Faz ¿Podemos ir por el componente? Ni siquiera es mediodía El componente que tomaremos prestado O a robar Prefiero préstamo Indefinido Proviso que me parece genial el nuevo Jack Ya quiero verlo en acción Controle un poco el entusiasmo Aún tenemos que ir al despacho de Jin Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella ¿Qué hará? Nunca me acostumbré al campo de visión con estas cosas Kate, vamos, ya basta Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza Lo haré Lo prometo Después de que hablemos con Jin Permíteme dejar algo bien claro Cuando se trata de esta arma No comparto tu optimismo Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo Sí, bien Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea De volver a activar el martillo Pensé que respetarías los deseos de Ania Voy a fingir que no dijiste eso Por el bien de ambos A Ania le habría gustado No tienes derecho a hablar sobre ella Si piensas así No discutiré Tú y ese maldito programa de fertilidad Un programa que te dio un hijo Y a mí Yo honro a Ania Amaba a Ania No me importa si me crees Cuando mi programa estaba en sus inicios Ella vino a mí Se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria Ver a la primera ministra Straud en tratamiento ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos La gente necesita su inspiración Tu inspiración Era mi esposa Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón Que pasen Ah, teniente Me dijeron que tuviste una misión exitosa Primera ministra Lo puedo explicar Por supuesto Explica por qué Damon Baird me reemplazó Y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba No requiere mi aprobación explícita Misma línea, ¿eh? Teniente El Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO Que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera No desconfío de las armas, primera ministra Sino de las personas que las usan El Martillo del Alba no volverá a activarse Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2 ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano Jefe Carmine, lo escucho Señora, nos están atacando Necesitamos ayuda inmediata Por favor Más lento, jefe Envíe el refuerzo Movilice la cuarta división Asumiremos el control de la iniciativa De acuerdo Vamos Nos vemos